El candidato independiente a la alcaldía de Ramos Arispe, Ramón Oseguera, se dijo listo para debatir con sus adversarios en busca del mismo puesto de elección popular. Mencionó que fue invitado por la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe, pero no ha recibido notificación de los demás candidatos. Si estoy dispuesto y le mando un mensaje a mis adversarios para decirles que a la hora que quieran, si quieren en la calle, en la casa, en el municipio, en la plaza, en la puerta, donde quieran yo los debato. ¿Ya les hiciste de otra forma la invitación? La voy a hacer, la voy a hacer por medio de mi red social, por medio de mi Facebook, para invitarlos a debatir. Yo creo que Ramos merece que haya un debate, que conozca a fondo a los candidatos, que vea quién es la mejor opción. Sin guerra sucia y haciendo bien las cosas. ¿Qué organismo es el que te lo está proponiendo? Me lo propuso la hiera, fíjate, me mandaron un aviso y me mandaron un escrito donde ellos querían que fuéramos allá a debatir. Dijo a diferencia de él, los candidatos tienen que pedir permiso a sus partidos políticos para debatir y confió en que la respuesta sea positiva. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó, Enrique Hurtado.